...planificen el club, tenemos que más o menos planificar, no va a ser como una planificación de la escuela donde digo que en marzo a abril tiene que saber los números, de mayo a junio la letra y después relaciona... No, pero sí tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones que sí pueden hacer los chicos en cadera Como es un deporte que es muy rico en movimiento, debemos hacer un entrenamiento muy rico en movimiento Hay cosas que los niños pueden, hay cosas que no pueden, pero ese proceso planificado, miren, este es otro curso, pero que hablo sobre esto La inteligencia emocional, o el pensamiento táctico, o el jugador inteligente, ponganle el título que quieran porque se lo pueden buscar por el otro Nosotros planificamos la parte técnica, táctica, física, estratégica y no planificamos las emociones En una semana de entrenamiento, hay emociones, hay emociones el lunes después del partido del sábado, el domingo, hay emociones el viernes antes del partido Hay emociones, hay emociones, hay emociones, y se podría entrenar las emociones De por si yo trabajo como psicólogo, cuando dirijo primera edición, ahora estamos viendo para el año que viene una chica psicóloga Y no es para las cuestiones sociales, solamente, primero por lo otro y después por las cuestiones sociales Más que todo tiene que ver con todo Planifica la emoción, es decir, a ver, lunes, gana este domingo, gana este sábado, como este equipo Perrio, como este equipo Vas a jugar el viernes, como este equipo, porque con el que enfrentamos es... Vergrano Avisa a Sara de Vergrano No hace falta decir nada, ¿no? O Taler Verano ¿Qué le va a decir de Taler cuando podemos ver? Nada Si ya de por si emocionan en un clásico, ¿se entiende? Entonces, trabajar con emociones En otro curso yo doy como trabajar las emociones y la vida para... Porque en realidad, la emoción y la cuestión psicológica fundamentan esa emoción Así lo creo Full Proceso de aprendizaje Si hay un proceso de aprendizaje, hay una mejora de rendimiento Hay una formación y hay un resultado Ahora, si usted quiere resultados domingo a domingo y medio difícil Capaz que lo tenga Fíjese Fíjese si te enseña Porque si lo tiene y aparte te enseña, va No No No